El primer libro del que os vengo a hablar y lo vais a ver en la pantalla en algún momento porque es mucho más cómodo que cogerlo es en realidad una versión en español de El rey Arturo y sus caballeros de la tabla redonda publicado por, si no recuerdo mal, Australia Ediciones y el autor, voy a hacer trampa porque no me sé el nombre es, aquí está, Robert Lanserling Green y tengo que decir que Australia está haciendo muy bien a la hora de coger los clásicos considerados Middle Grade, originalmente, como Peter Pan, Alicia de las Maravillas y esta colección de novelas del rey Arturo y posiblemente me diréis, Clara, ¿por qué esa obsesión con el rey Arturo ahora mismo? Fácil, ya sabéis que Inglaterra y lo que rodea al Reino Unido me interesa mucho y ya que el propio rey Arturo forma parte de su folclore yo siempre he querido leer textos sobre este personaje porque de hecho las películas que giran en torno al rey Arturo y a sus caballeros y demás son las que más me gustan o una de las que más me gustan el problema, que siempre que he intentado buscar textos suelen ser bastante, digamos, difíciles o poco accesibles porque en realidad estamos hablando de poemas y de leyendas medievales entonces, si encuentras algo, puede ser para muy avanzados digamos, gente que ya sepa el tema entonces entra en el mundo del ensayo o en inglés, pues, puedes encontrarte adaptaciones más o menos similares pero la mayoría suelen ser en inglés antiguos al menos las que yo he visto sin embargo, esto es una adaptación digamos, si no adaptación reordenación de los mitos artúricos en orden cronológico de acuerdo con lo que dice el autor porque él ha recopilado de las diferentes leyendas y las ha colocado más o menos en el orden que se supone que van o que históricamente van y ha añadido varias de diferentes partes o sea, no solo inglesas, sino también francesas y me pareció muy interesante y bueno, me parece una buena manera de entrar en esta parte de la mitología si queremos o la cultura colectiva que tenemos en cuanto a diferentes seres histórico-mitológicos porque no tengo muy claro que el rey Arturo existiera, de verdad bueno, después de eso ya en Los Reyes recibí tres libros uno de ellos ya me lo he leído y es una joya y es Mujeres de Isabel Ruiz Ruiz por lo que sé este libro se formó o se creó a través de un crowdfunding creo que la propia autora es también la que ilustra la, digamos este pequeño álbum ilustrado casi y este librito ilustrado te cuenta la historia de 18 mujeres si no recuerdo mal 18 mujeres de la historia de manera muy somera digamos centrándose en los datos biográficos más importantes a la vez que están muy bien digamos preciosamente ilustrados y me interesó porque aunque la mayoría de las mujeres las conocía hubo otras que no las conocía como puede ser no sé Helen Keller por ejemplo que es una de mis favoritas recuerdo haber visto una película sobre ella cuando era niña y aprendió a comunicarse porque si no lo sabéis Helen Keller fue una si no recuerdo mal política escritora y educadora sordocía con lo cual tuvo que aprender a hacer lenguaje de signos utilizando las manos pero también utilizando el contacto con la otra persona para poder entenderse y me encantó por supuesto también está Hipatia está Frida Kahlo diferentes mujeres de la historia sé que hay dos volúmenes más en esta colección y bueno si no lo sabéis ya estoy intentando ilustrarme un poco más en el papel que tenemos las mujeres tanto en la historia como actualmente y cultivar un poco mi rama feminista intentando aprender todo lo que puedo pienso que si os mola si os gusta la historia si os mola la historia o si queréis aprender más sobre mujeres que fueron importantes para entender el mundo como lo entendemos hoy en día como puede ser Rosa Parks en Estados Unidos pues es una buena manera de empezar también creo que es un buen libro para leer con niños porque no es mucho texto por otro lado también recibí por fin mitología nórdica de Neil Gaiman ya sabéis que a mí Neil Gaiman me gusta mucho en este caso mitos nórdicos perdón que lo he dicho mal es su digamos versión de los mitos nórdicos el mito de Odín el mito de Thor y como como confluyen ya sabía de la existencia de este libro lo que pasa que estuve esperando a que la editorial destino lo sacara en castellano para poder aunque me encanta el estilo de Neil Gaiman en inglés quería disfrutarlo con mis amigos y poder leerlo juntos y me tengo que reconocer que la portada es preciosísima y me encantó y esta tapadura es bastante finito con lo cual en una tarde lo puedes leer tranquilamente finalmente y esto sí que fue toda una sorpresa porque yo no sabía que me iba a caer porque por ejemplo el libro de Neil Gaiman sí que lo pedí y lo pedí durante varios meses lo que pasa que cuando yo intenté comprarlo antes de navidades para mí durante si salió en octubre me parece noviembre y principios de diciembre estaba agotado todos los sitios donde yo preguntaba estaba agotado el libro del que os voy a hablar ahora no estaba en mi lista pero sí lo comenté en el facebook entonces uno de mis familiares que también me sigue por el facebook del canal a eso me refiero me sigue por el facebook del canal se enteró y lo compró antes de tiempo y esto es Damas oscuras relatos de fantasmas de escritoras victorianas eminentes normalmente ya creo que sabéis que me encantan las escritoras victorianas sobre todo Charlotte Bronte que es la escritora de Jane Eyre ya hemos hablado de Jane Eyre pero no he leído relatos suyos y mucho menos relatos de fantasmas que todos sabemos que en la época victoriana estaban como muy de moda el tema de los esotéricos los fantasmas los espíritus y me pareció muy interesante aparte de que la editorial impedimenta que desde aquí os aplaudo de verdad os merecéis lo mejor ha hecho una recopilación no solo de Charlotte Bronte que es la que inicia esta colección de relatos sino por ejemplo está yo que sé ¿cómo se llama esta mujer? Elizabeth Gaskell que es una una contemporánea de Dickens y por ejemplo y en su caso el resto de autoras yo no las conozco pero me parece que esta colección de relatos me puede servir para conocer nuevas autoras e interesarme a lo mejor por sus novelas individuales me encanta la portada como creo que podréis ver y aunque da un poco de yuyo tengo que reconocer que me encantó la introducción que hicieron los editores y que os recomiendo que leáis al margen de luego leeros el seguro 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 genial libro que ha preparado impedimenta y nada pues estos son mis libros de este año que os ha quedado algún libro por un casual y si no os ha quedado algún libro habéis podido coger alguno de la biblia para empezar el año espero que sí y espero que esta semana que estamos acabando le acabéis por todo lo alto y podréis descansar el fin de semana un besito hasta luego chau 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 chau